Tu carruajas son las nubes Y ministros tornarán Tu fundaste la tierra y jamás se moverá Cada monte, cada valle colocaste en su lugar Tu amplías las fuentes que sacian nuestra sed Y a los animales alimentas con poder Bendice, alma mía, Jehová Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido Te has vestido de gloria y de mal de incidencia Te cubres con la luz de tu amor Tú que reinas en el trono con excelsa majestad Y en el universo reinas con la gloria celestial Si los astros obedecen a la voz de tu mandar Quiero que hagas mi vida tu perfecta voluntad Bendice, alma mía, Jehová Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido Te has vestido de gloria y de mal de incidencia Te cubres con la luz de tu amor Bendice, alma mía, Jehová, Jehová, Jehová Tu amor Bendice, alma mía, Jehová, 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 Amor Bendice, alma mía, Jehová, Jehová, Jehová Gracias por ver el video.